¿Cómo la prensa nacional, en mi opinión, le quita la dignidad a Luis Díaz? ¿Merece ser Luis Díaz criticado por no cobrar bien el penal? Sí, obviamente cuando un jugador importante no da la talla en un momento clave para ganar el partido, va a ser criticado. Eso es el fútbol y eso es el deporte. Pero desde que comenzó esta jornada, de los partidos internacionales, la prensa nacional en Colombia le ha quitado la dignidad a Luis Díaz. Les voy a dar un ejemplo. Analizan los artículos en un medio como ESPN, los artículos digitales. ¿Cómo salen los artículos? Esto fue antes de James jugar bien contra Uruguay. Ni siquiera se había disputado el partido contra Uruguay donde James fue figura, hay que decirlo. Pero los titulares decían James y Luis Díaz. Y salía la foto de James. Puede ser que James está recuperando su nivel ahora con Lorenzo. Puede ser que en estos últimos dos partidos vimos algo del James del pasado. Pero James no es la estrella de este equipo. El crack de este equipo se llama Luis Díaz. Entonces, ¿por qué no le queremos dar ese mismo mérito? ¿Por qué usamos un estándar con Luis Díaz para medir su rendimiento? Imposible. ¿Qué van a estar hablando ahora mismo los medios nacionales, Karina? James, James, James. Y yo estoy contento que James está regresando a un nivel aceptable. Yo estoy muy contento. Yo no le tengo, no sé, como a otro periodista que le quieren defender a Luis Díaz para joder a James. No. A mí me gusta James. Yo quiero que James tenga éxito. Lo quiero ver bien. Como alguien que creció viéndolo de niño y que formó parte de mi experiencia como fanático de la Selección Colombia. Ese mundial del 2014. Con muchas personas de mi edad y menor. Yo quiero ver a James bien. Pero si James se lució en estos partidos, fue gracias a Luis Díaz. A pesar de él errar en el penal. Fue gracias a jugadores como John Arias. Fue gracias incluso a jugadores como Santos Borré. Que yo critico ahora mismo el rendimiento actual de Santos Borré. Pero gracias al sacrificio que hace Santos Borré en la parte física. James se pudo lucir en estos últimos dos partidos. Entonces, ¿por qué le damos todo el crédito a James, que no es la figura, no es la estrella, y le quitamos a Luis Díaz? Y se busca la excusa para siempre pegarle sobre la cabeza a Lucho Díaz cuando a él. Los partidos malos de Luis Díaz en la Selección Colombia son los partidos buenos de casi todos los jugadores de la América. Gracias por ver este video.